¿Qué es la recuperación de la cooperadora del hospital? Todavía no tenemos cuál es la recaudación, porque sé que hay gente que está llegando y sigue colaborando, pero bueno, estamos llegando al fin de esta jornada solidaria que encaró Nieves del Chapelco a beneficio de la cooperadora del hospital, con el objeto principal de comprar equipamiento para la sala posquirúrgica que está construyendo la cooperadora del hospital, ahí en frente al quirófano, al lado de la guardia. ¿Cómo vienen las obras? ¿Qué avance tiene? La obra ya está en un avance de más de un 50%, bien, de a poco, con el clima, todo, pero bueno, viene avanzando a paso firme, dado que el subsidio, el IJAR nos dio un subsidio para hacer frente a la mano de obra de la construcción de esto. Nosotros tenemos que generar certificaciones que venimos cumpliendo en tiempo y forma, certificando, así que vamos avanzando la obra en función de todas estas certificaciones. ¿Hay un cálculo más o menos para cuándo pueden llegar a estar listos? La verdad, con exactitud no sabría decirte, porque el que tiene todos los datos y el que está encargado de esto por parte de la cooperadora del hospital es el vicepresidente, que es el señor Carlos Arceda, pero yo calculo que para cerca de septiembre más o menos estaría terminada la parte edilicia de esta obra. Bueno, y para este día solidario, un día inmejorable, ¿no? Porque no hace frío, hay buena nieve, mucho para disfrutar. No, la verdad que nos tocó un día increíble para esta jornada solidaria. La verdad que vuelvo a agradecer a Nieves de Chapelco, porque siempre el hospital ayuda, con las manos abiertas, siempre se espera. La verdad que buenísima la causa. Pero bueno, la verdad que el día nos acompañó y nada, la verdad muy agradecidos. Y la gente, sí, porque realmente lo que acompañó es la gente, porque ha venido mucha gente que se ha acercado a esta jornada y sé que todo el que ha venido ha colaborado para esta causa. Quizás no alcance con esta donación. ¿De qué manera se puede seguir colaborando tanto como para que siga avanzando esta obra? Toda la ayuda siempre es, la verdad que es bien recibida. Sí, al hospital hay muchas cosas, pero también se hace mucho. Hay mucho componente humano, la verdad que le metemos muy para adelante. La verdad que súper agradecida. Y la gente que quiera colaborar sabe que se puede acercar a cualquier miembro de la cooperadora para hacer las colaboraciones, no solamente en esta oportunidad, sino absolutamente durante todo el año. Aquel que se quiera asociar en forma permanente con una cuota todos los meses puede hacerlo. Se tiene que poner en contacto con la señora Silvina Anel, que es la tesorera de la cooperadora del hospital. En el 427-246 se comunican con ella y ahí puede hacer. Si no se pueden hacer donaciones en la administración del hospital, hay bonos de contribución para la cooperadora del hospital en cualquier momento y cualquier día del año.